Docteur El doctor ayuda a las personas cuando están enfermas. Enfermier Enfermera La enfermera cuida a los pacientes en el hospital. Hospital Si estás muy enfermo, podrías necesitar un hospital. Medicina La medicina puede hacerte sentir mejor cuando estás mal. Estetoscopio Estetoscopio El doctor usa un estetoscopio para escuchar tu corazón. Pansema Tirita Pon una tirita en un pequeño corte para ayudarlo a sanar. Radiografía Rayos X Los rayos X le ayudan al doctor a ver dentro de su cuerpo. Brossada Cepillo de dientes Utilise un brossada para mantener sus dientes limpios y saludables. Dentista 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 Un paciente Un paciente es alguien que ve al doctor para pedir ayuda. Armoire La medicina Gabinete La medicina La medicina Un termómetro Un termómetro Un termómetro mide tu temperatura corporal. Clínica 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 Vous pouvez visitar un clínica por descontrol. Puedes visitar una clínica para una revisión. Pordonance Receta médica El doctor escribe una receta médica para tu medicina Vacuna Una vacuna puede prevenir algunas enfermedades Ejercicio L'exercicio es bueno para tu cuerpo y te hace fuerte Régime Diéta Manger un régime equilibré vous maintient en bonne santé Comer una dieta balanceada te mantiene saludable Alergia Certaines personnes ont des allergies a certains aliments ou a certains trucs Algunas personas tienen alergias a ciertos alimentos o cosas Sain Sanar Manger des fruits et des légumes vous aide a rester en bonne santé Comer frutas y verduras te ayuda a mantenerte saludable Malade Enfermo Quand vous êtes malade, vous pouvez avoir de la fièvre ou une taux Quand vous êtes malade, vous pouvez avoir de la fièvre ou une taux Controle Revision Un contrôle de un médecin a s'assurer que vous êtes en bonne santé Una revisión ayuda al médico a asegurarse de que estés bien Gripe Gripe La gripe peut vous rendre très malade La gripe puede hacerte sentir muy enfermo Se laver les mains Lavado de manos Lavez-vous les mains pour éloigner les germes Lava tus manos para mantener los gérmenes alejados Eternue Estornudo Couvrez votre bouche lorsque vous éternuez pour éviter de propager les germes Cubre tu boca cuando estornudes para éviter de propagar gérmenes Sommeil Sueño Il est important de bien dormir pour votre santé Dormir lo suficiente es importante para tu salud